Más de 9.000 adolescentes del Estado han recibido algún taller, plática u orientación sobre la prevención del embarazo con el acercamiento de 95 jóvenes universitarios que a través de su servicio social o voluntariado recibieron capacitación para impartir este tema, así como perspectiva de género, derechos humanos, sexuales y reproductivos, entre otros, como parte de la Estrategia para la Prevención del Embarazo en este sector de la población impulsada por el Gobierno del Estado. En gira de trabajo, Viladozal además de entregar reconocimientos a estos jóvenes que se han sumado a las acciones para prevenir y disminuir el índice de embarazos adolescentes, también supervisó los trabajos de construcción y libramiento de humán, el cual tiene un avance del 51.62%. Desde la secundaria, José Fortís de Domínguez señaló que en su gobierno la prevención de los embarazos adolescentes es prioridad, ya que es evidente que cuando surge esta situación en la vida de los jóvenes, todos sus proyectos toman otro giro. De las 95 que se han capacitado, 53 son mujeres y 41 son hombres de las Universidades Tecnológicas Regional del Sur, Tecnológica del Centro, Tecnológica Metropolitana y la Politécnica, además de la Escuela Normal Superior de Yucatán y la Benemérica Centenaria Escuela Normal de Educación Rodolfo Menéndez de la Peña. Notivisión Notivisión